Hoy les traigo las 10 o más curiosidades que no sabías de mi secreto, eres tú. Hola mis queridos Tlawikolers, tras casi llegar a su final, les quise hacer un video recopilando las curiosidades o datos que no sabías sobre este melodrama, ya que tiene mucha tela de dónde cortar, sin más que decir, comencemos con las curiosidades. Número 1. Lo primero que deben saber es que es basada en la telenovela mexicana Ha llegado una intrusa, del año 1974, estando protagonizada por Jacqueline Andere, Joaquín Cordero y Silvia Pasquel. De ahí tuvo otra adaptación, en el año 1983, para la cadena de televisión brasileña SBT, titulada Vida Robada, protagonizada por Susy Camacho y Fausto Rocha. Después, en el año 1991, tuvo su segunda versión mexicana, titulada Vida Robada, protagonizada por Erika Buenfil, Sergio Goyri y Cynthia Clidbo. Posterior a eso, tuvieron que pasar 31 años para que se realizara la tercera adaptación mexicana, esta vez titulada Mi Secreto Eres Tú, del año 2022, siendo protagonizada por un elenco coral, en donde estuvieron en el rol adulto Macarena García Romero, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida. Mientras en el rol protagónico Maduro, estuvo la pareja de Karime Lozano y Arturo Peniche, bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo. Número 2. Las protagonistas no iban a ser interpretadas por Macarena García Romero e Isidora Vives, ya que las candidatas para meterse en la piel de Valeria y Natalia eran Scarlett Gruber, Fabiola Guajardo, Kimberly Dos Ramos, Gala Montes, Michelle Renaud y Fátima Molina. Estas tres últimas sonaban fuerte, pero la que se dijo que ya era una de las protagonistas confirmadas es Fátima Molina, porque el productor Carlos Moreno había pensado en ella para el personaje de Natalia, aunque a últimas por haber recibido muchísimas críticas, por decirlo de alguna manera hacia su físico, se rumora que el productor mejor optó por no tenerla en su elenco y darle la oportunidad a nuevos rostros. Número 3. El primer título en el que se pensó era Vida Robada, aunque después se dijo que se titularía La Impostora, pero por ya ver una historia con dicho nombre y una canción, prefirieron cambiarlo por Mi Secreto Eres Tú. Número 4. En un inicio se llegó a rumorar que los candidatos para ser los protagonistas estaban entre Sebastián Zurita, Juan Diego Covarrubias, Diego Klein, José Ron y Horacio Pancheri. Estos dos últimos sonaban muy fuerte, incluso se llegó a decir que José Ron ya estaba confirmado, pero como se tardó casi un año, la televisor en dar luz verde al proyecto de Mi Secreto, ambos actores se ocuparon y entonces el productor optó por quedarse con Diego Klein, actor que le recomendó a su amigo y compañero Andrés Baida, los cuales se hicieron amigos en la teleserie del formato de fábrica de sueños Los Ricos También Lloran 2022, porque ambos fueron los protagonistas juveniles, Klein de la primera etapa y Andrés de la segunda. Número 5. Al principio, cuando estaba eligiendo a su elenco, el productor Carlos Moreno Laguillo se llegó a decir que ya estaba en pláticas avanzadas con Silvia Navarro, esto para que ella fuera su protagonista madura, teniendo el personaje de Daniela Estrada, aunque después este se lo quedó Karime Lozano. Posterior a eso, se rumoró que su villana recaería en Silvia Navarro, ya que no quería ser más protagonista y quería incursionar en el mundo de las antagonistas, como Fedra Espinosa de Ugarte, personaje que al final se quedó la actriz Claudia Ramírez, esto porque supuestamente Silvia Navarro no aceptó porque el personaje no le parecía un reto actoral. Número 6. A pesar de que esta historia ha sido del agrado del público telenovelero, no se ha escapado de ser criticada no por su elenco ni por sus protagonistas, sino por algunas escenas en donde ha habido errores, tanto de continuidad como en los nombres, ya que cuando Valeria llegó a tomar el lugar de Natalia, dos de los personajes de la trama le dijeron Valeria, y eso estuvo mal, porque se suponía que nadie conocía su verdadero nombre, sino su nombre falso Natalia. También ha habido errores en la continuidad del vestuario, en algunas escenas que han sido recortadas abruptamente, ya que de una toma han pasado a otra. Esto ocurrió en la primera temporada de Mi Secreto, pero han sido errores que a los verdaderos seguidores de la narrativa no les han importado. Número 7. En esta telenovela hubo debuts y hermanos que trabajaron juntos. Así es, el primer debut que se dio es el de la hija de uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la farándula, el cual está conformado por el actor y maestro del CEA, Juan Ángel Esparza, y la conductora Carmen Muñoz. Su hija, quien debutó en Mi Secreto, se llama Cosette Esparza, e interpretó al personaje de Fabiola Carvajal Rivero, esto de niña, ya que este papel en adulto lo hace la actriz Rocío Reina. El siguiente debut fue de la modelo y actriz española Alejandra Andreu, quien en el 2021 compartió créditos con el director y actor de cine, Santiago Segura, en el programa de variedades español llamado Isisí. Aquí, en Mi Secreto, estuvo con el personaje de Álvarez. Por otra parte, aquí en esta producción estuvieron juntos por primera vez dos hermanos, los cuales se trata de la protagonista, Macarena García Romero, quien es Valeria Bernal, y el actor juvenil de reparto, Juan Luis Arias, quien interpreta a Javier. Ambos vienen de una gran dinastía actoral, porque su madre es la actriz de telenovelas de los años noventas, Amairán y Romero Gutiérrez. Y la madre de ella, y abuela de Macarena y Juan Luis, fue la reconocida y talentosa actriz del cine de oro mexicano, llamada Anabel Gutiérrez. Número 8. Tuvimos cuatro regresos importantes a las telenovelas en Mi Secreto. Así es, como lo escuchan, aquí en esta telenovela tuvimos el regreso de la actriz de cine y televisión Vanessa Bauche, la cual, luego de cuatro años de ausencia, regresó, siendo su última telenovela para Televisa, la jefa del campeón del año 2018. En Mi Secreto, estuvo con el personaje de Carmita. Otra actriz que regresó, luego de cuatro años de ausencia, y que tuvo su última participación en Televisa, con la telenovela Y Mañana Será Otro Día Mejor, en el 2018, es la actriz Ana Lajebska, que estuvo en Mi Secreto con el personaje de Mariana Moncada de Ugarte. Otra actriz que hizo su regreso a Televisa con Mi Secreto es Karime Lozano, quien interpretó a la protagonista madura de la historia, Daniela Estrada. Ella desde hace nueve años se retiró del mundo de las telenovelas, siendo su último protagónico en el 2013, con Quiero Amarte. El último actor que hizo su regreso a las telenovelas es Fabián Chávez. Él interpretó a Ernesto Lascurain en su etapa joven, ya que de adulto lo interpretó el actor Arturo Peniche. Fabián, desde el año 2008 que protagonizó la teleserie Central de Abastos, no se le había vuelto a ver en ninguna historia, hasta ahora, 14 años después, con Mi Secreto. Número 9. ¿Hubo contagios en la producción del virus que seguimos actualmente viviendo? Esto se dio a conocer justo el día del estreno de Mi Secreto, el 12 de septiembre del año pasado 2022, porque dio positivo uno de los protagonistas de esta historia, Diego Klein, quien interpreta a Mateo Miranda. Él se sentía mal, por lo que rápidamente fue a hacerse la prueba y dio positivo. Al percatarse de eso, le avisó a la producción y tomaron las medidas pertinentes, realizando las pruebas a todo el elenco y staff de la telenovela para descartar más contagios. Por eso, él no pudo estar en la presentación de la telenovela a los medios de comunicación. Número 10. Por la química que tuvieron durante las grabaciones de Mi Secreto, los actores Luis Felipe Tobar, Macarena García Romero y Claudia Ramírez fueron llamados para protagonizar el primer capítulo del reboot de Mujeres Asesinas, la nueva generación, titulado Las Golondrinas, en donde cabe recalcar que cuando se hizo la presentación a prensa de Mujeres Asesinas, Macarena no pudo estar, porque se encontraba en las grabaciones de Mi Secreto parte 2, por lo que solo estuvo en videollamada. Por último, Mi Secreto fue una de las telenovelas más exitosas de la barra del horario de la comida, el de las 4.30 de la tarde, ya que vino para levantar la audiencia que estaba por los suelos, teniendo de 1.8 a 2.2 millones, y con Mi Secreto esto cambió, porque estuvo de 2.3 a 2.7 millones, ya estos últimos capítulos ha subido de 2.5 a 2.8 millones, por lo que esperemos que en su último capítulo se corone con un final exitoso. Dime, ¿Qué te han parecido estos datos que no sabías sobre esta telenovela? Cuéntame tu opinión en los comentarios.